Casimocho TV presenta Hola, soy Casimocho y recuerdan que estaba buscando trabajo Y se me ocurrió hacer un torneo de artes parciales de bebés Bueno, resulta que a los bebés les encantó Y a los papás les encantó porque sus hijos se divirtieron muchísimo Y volvieron todos cansaditos Y se fueron a dormir y no molestaron para nada Así que bueno, se me ocurrió la gran idea Pueden ver acá el cartel, mirá Mirá, mirá, mirá La guardería de Casimocho Me alquilé esta casa bonita Mirá, todavía no le puse puertas, no le puse nada Pero próximamente acá pondré todas las cunas para que los bebés duerman Vean, vean, qué bonito, niños Bueno, esta puerta la tengo que cerrar Porque si no se van por acá seguramente se van a revolear los nenes Rompí la puerta, maldición Ay, que no puede salir esa Vamos, bajá, bajá, vengan por acá, vamos afuera Así que esta será la guardería de Casimocho Y los papás contentos me empezaron a traer a sus niños Mirá, tenemos un montón de nenes que empezaron a venir Gente, aceptamos que vengan todos los bebés si quieren Pueden venir también abuelos, pueden venir perros Cuidamos a lo que sea, eh, lo que ustedes quieran Si quieren sacárselo de encima Lo traen a la guardería de Casimocho Y ahora, niños, vamos a hacer una carrera Hasta la punta, vamos Corran, vamos Les gano, les gano Vamos, corran, corran, niños Y ganó el señor apixelado Bien Vamos a jugar a la lucha, sí, sí, sí Me gusta arrastrarme como un gusano Por el suelo Me gusta Hola, qué tal, soy Casimocho Y estamos acá una vez más en el segundo programa Del gran torneo de artes marciales Minecraft Versión de El torneo de bebés Un aplauso gigante Saben aplaudir, bebitos Saben aplaudir o no saben aplaudir Vamos a aplaudir Griten, lloren, patalen, revolen los pañales Nos escapamos de la guardería de Casimocho Porque ahora Casimocho tiene una guardería Donde tiene muchos niños Y le traen niños a las familias Y entonces para divertirse Los niños, ¿qué hacemos? Luchamos a muerte No, nos divertimos Nos divertimos Y ningún bebé se lastima en estos juegos ¿Saben? ¿Cómo andan mis bebitos? ¿Todo bien, bebitos? Ay, qué bonitos que están todos Como los quiero Me encantan Y hoy vamos a elegir las peleas Que pidieron en los comentarios Como lo prometido Y son malos Son malos Porque eligieron peleas Que a mí no me hubiese gustado hacer Pero bueno Ya la regla ya está puesta Así que las peleas se darán Me pidieron que pelee Apixelados con Con el trolino Son malvados, ¿eh? Más de 268 likes tuvo En el pedido de la pelea esta Así que bueno Y también me pidieron mucho Que participe Pacheco Me pidieron, me pidieron Casimocho de vuelta Pero Casimocho peleó De la anterior pelea Y no creo ¿Estás sin condiciones Para luchar, bebé Casimocho? No, me duele la panza Quiero ir al baño Hacer caca Bueno, shh Callate, che Después, después Después cuando termine el programa, ¿eh? Otra que también me estuvieron pidiendo Fue de Lina Así que bueno La próxima pelea La nueva batalla Que tendremos el día de hoy Será Taran, taran De Lina Baby Sí Aplausos Ay, qué bonita que está Me encanta Sos demasiado bonita Mira lo que es Y Ay, estoy viendo al muchacho No te pongas celoso Es tuya, loquito Entonces la pelea será De Lina Y de Cerso Sí Venga, venga, venga La, 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 la Estoy volando Estoy volando Señores, señores Ahí está, ya más que Me descompenso de tanto gritar Bueno, vamos a la batalla Bien, ya estamos acá de vuelta Y tenemos a los dos participantes ¿Están listos para masacrarse el uno al otro Para ver quién gana la batalla? ¿Lina ¿Lina O Cerso? Digo Lina O Cerso No Lina Y Cerso Ahí está, me salió Pero Casimocho Nosotros no podemos pelear Porque yo estoy muy enamorado de Lina Sí Casimocho Yo tampoco le puedo pegar a Cerso Porque lo quiero mucho Pero Esto es una batalla Deberían luchar el uno al otro Y arrancarse los ojos y las tripas Para ver quién gana No No estamos dispuestos a luchar el uno al otro Mejor hagamos una competencia de piropos ¿Una competencia de piropos? ¿Y cómo sería eso? ¿Que el que dice mejor piropo gana? Sí, esa es buena Muy buena Lina El que dice el mejor piropo gana la batalla ¡Dale! ¡Sí! Bueno, creo que esto se decidirá entonces En una batalla de piropos No tengo ni idea cómo va a salir esto Pero vámonos Vamos a ver cómo sale Niños, cuando ustedes digan Arrancamos No, mejor yo cuando digo yo, ¿no? Porque yo soy el árbitro Así que ¡En tres! ¡Endule! ¡En uno! ¡A pelear con piropos! Muñeca, ¿de qué juguetería te escapaste? Cuando llueve, no extraño el sol Porque tengo tu sonrisa ¡Ay, que me muero de emoción! ¡Qué amor! ¡Ay, a mí también se me están cayendo las lágrimas! ¡Ja, ja, 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 ja! El zapatito me aprieta El calcetín me da calor Y la chica que tengo enfrente Me tiene loco de amor ¡Ay, qué hermoso! A, B, C, yo me enamoré Dos, R, M, tú eres para mí Uno, dos, tres y te besaré A, E, I, yo seré feliz No me tires con piedritas, que me vas a lastimar Tírame con besitos, que me vas a enamorar ¡Ay, estoy muerta de amor! ¡Sí! ¡Parece que ganó Cerso la batalla! ¡Ah, enamoramos totalmente a Lina! ¡Muy bien, buenísimo! ¡Qué bonito como se quieren los nenes! Bueno, y ahora díganme, ¿quién se anima a enamorar? ¡A la Peppa Pig monstruosa que está acá! ¡Yo me animo! Bueno, a ver, Pacheco, ¿qué le dirías entonces a Peppa Pig para enamorarla? Peppa, escucha, escucha, Peppa Tus ojos son dos cerezas Tus mejillas dos manzanas ¡Qué linda ensalada de fruta! ¡Haríamos con mi bebé! ¡Eh, je, 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 pa! ¡Volé de la emoción! ¿Estás loco? ¿Cómo le vas a decir eso? ¡Muy bien, la batalla del día de hoy la ha ganado! ¡Cerser, Cerser, Cerso! ¡Con los mejores piropos! ¡Ha enamorado totalmente a Lina! ¡Buenísimo! Después de este momento tan romántico, tan dulce y de caramelos y de morsura ¡Vamos a una batalla con mucha sangre! ¡Porque ustedes lo pidieron! ¡Fue el comentario más votado en el capítulo anterior! ¡Con ustedes la batalla del siglo! ¡Agárren y esconden a sus hijos, señoras! ¡Con ustedes el trolino y a Pixelados! ¡No! ¡Ay, hasta a mí me da miedo esa pelea! ¡Por favor, lo que me espera! ¡Y ya los tenemos acá en el escenario, en el rim! ¡Ay, qué bonitos que son, por favor! ¡Irradian magia, irradian dulzura! ¡Son demasiado bonitos los dos! ¡Le puedo sacar una fotito! ¡Mirá! ¡Ay, qué bonitos! ¡Le quiero sacar una foto! ¡Disculpen, eh! ¡Digan, bebés al poder! ¡Bebés al poder! ¡Vos no escuches, trolino, eh! ¡Pichelado! ¡Apichelado! ¡Si te hago un que ganes! ¡Me dejas entrar a Survilam! ¡Eh! ¿Cómo estás, bebito bonito con Corona? ¿Todo bien? ¿Estás listo para luchar? ¡Sí! ¡Le demostraré a todos que soy el mejor! ¿Y cómo anda el dinosaurio más bonito del mundo de Mario Bros? ¿Y el más explosivo, por cierto? ¿Cómo andás, loco? ¡Bien, Casimocho! ¡Estoy listo para destruir todo! ¡Buenísimo! Antes, 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 antes de la batalla, quiero recordar que esto es solo un juego y que ninguno de los niños se lastiman en esto. Recordarles que ellos se divierten muchísimo jugando a la lucha, así que... ¡Vamos a la batalla! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora, a pelear! ¡Dale! ¡Dale, dale, pégale! ¡Ahí comienza la batalla con todo el uno al otro! ¡Se empiezan a golpear! ¡El apixelado que no se deja vencer! ¡Vamos, bebé! ¡Vamos, bebé con KK! ¡A luchar! ¡Está tirando con todos en cualquier momento! ¡Explotan! ¡Son terribles! ¡Oh, mirálos! ¡Qué bonitos que son! ¡Por favor, no me gustan! ¡El apixelado que le tira saliva en la cabeza al trolino! ¡El trolino que le pega un piquete de ojo! ¡Se están aporreando el uno al otro! ¡Vámonos! ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? La suerte es loca El que toca, toca ¡Mi corazón está dividido! ¡No sé quién quiero que gane! ¡Por favor, vámonos! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ganó! ¡Ganó! ¡El bebé! Tengo que ponerle más energía porque se mataron a palos enseguida ¡Ganó! ¡El bebé trolino! ¡Tranquilo, bebé! ¡Uy! ¡Le echo pozo! ¡Tú, tú, tú! ¡Eh! ¿Cómo apareció acá? ¡Te estabas haciendo el muerto, ¿no? ¡Sí! ¡Me estaba haciendo el loco! ¡Lo trolí a todos! ¡Ganó el bebé trolino! ¡Bien, bebé trolino! ¿Estás contento con la batalla? ¡Sí! ¿Estás contento, apixelado, con la batalla? ¡Sí! ¡Me encantó la batalla! ¡Somos amigos en realidad! ¡Ah, muy bien! ¡No hay que pelear entre ustedes, ¿saben? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Señoras y señores! ¡La batalla final será entonces entre el señor trolino! ¡Ah, no! ¿Es cierto que eres un señor? ¡Es un bebé! ¡El bebé trolino! ¡Y Cerso! ¡Bebé también! ¿Dónde está el bebé, señor? Este... Apixelado, ya te podés ir a sentar ahí si querés, ¿eh? ¡Dale! ¡Andá a sentarte! ¡Andá a sentarte, dale! ¡Y ya está! ¡Maldita crispe! Voy a tener que empezar a hablar así ahora cuando grito así como desaforado después me duele la garganta Entonces, si hablamos así ¡No me duele la garganta! Y bueno, le va a cambiar la voz ¡Andá para allá vos, che! ¡Te dije! Recuerde dejarme en los comentarios si les gustó la pelea y quién quieren que participe en el próximo video de torneos de bebés de lucha Acá tenemos algunos sugeridos pero ustedes también pueden inventar los suyos Y el que tenga más like obviamente obviamente será el participante del nuevo capítulo En tres ¡Endule! ¡En uno! ¡A pelear! Como una mano sin dedos como un jardín sin recreo Así es como yo me siento el día que no te veo ¡No eran piropos! ¡Eso era la pelea! ¡Eso, che! ¡Mira cómo se recalentó el torneo! ¡¿Qué me decís?! ¿Qué me decís?! ¿Qué me decís? ¡A piropos?! ¡Se están aporreando al uno al otro! ¡¿Quién ganará?! ¡¿Quién ganará?! ¡El ganador tendrá el torneo en su bolsillo! ¡Será el campeón del capítulo! ¡Está! ¡El que gana se va a casar con Lina! ¡Ja, ja! ¡Me casaré yo con Lina! ¡Ven a sí! ¡Ven a sí! ¡Ahora lo sabéis! ¡Se están peleando por el amor de Lina! ¿Quién ganará? ¡Ganará el Trollino! ¡Ganará Cerso! ¡Dale Cerso! ¡Defendela! ¡El que gana, gana! ¡Y qué contarás a mí es a ver si se queda en el suelo! ¡Vamos Cerso! ¡Vamos Trollino! ¡Tú puedes! ¿Quién ganará? ¿Quién ganará la batalla por el amor de Lina? ¡No lo sabemos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ganó Cerso! ¡Sí! ¡Ganó Cerso! ¡Mirá cómo baila! ¡Festeja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Héroe! ¡Te amo Cerso! ¡Maldición! ¡Me hicieron trampa! Bueno, no importa después que consigo otra chica no te preocupes che te aman demasiado no nos podemos meter en esa relación ¡Ven a loquito! Bueno, está bien tenés razón ¡Buenísimo! ¡Lo disfrutaron bebitos! Bueno, espero que hayan disfrutado de estas batallas hermosas ¿Se divirtieron niños? ¿Se divirtieron? ¡Sí, sí! ¡Lo divirtimos Casimocho! ¡Eres el mejor! ¡Like por Casimocho! ¡Suscríbanse a su canal! ¡Ja, ja! Bueno, basta que me ponen rojo ¡Nos vemos en otro próximo video! ¡Recuerden dejar en los comentarios qué batalla les gustaría ver! ¡Y la más votada es la que aparecerá! ¡Nos vemos! ¡Los quiero mucho! ¡Adiós! ¡Habaylan! 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 ¡Gracias por ver el video!